Y es un usual, no es muy común tener un huracán tan intenso como ese, pero eso para les recuerda a todos ustedes, todos los oyentes y a todo el público, que aunque es muy raro, ese evento puede ocurrir el próximo año o este año y hay que estar preparados para eso. En esa zona se puede intensificar porque todavía, a pesar de ser esos meses, las aguas todavía están calientes, el agua del mar está caliente en esa zona, los vientos de la atmósfera todavía contribuyen a que se pueda formar el huracán. Y que, como tú dices, posiblemente se dirigía, no se dirigía directamente a Panamá, el huracán no es un punto, sino el huracán es grande y que una parte de ese sistema afecta a Panamá, una parte de ese sistema afecta a Costa Rica, pero la parte mejor es, lo interesante es que sí podemos poner los avisos con coordinación con el Servicio Meteorológico de ustedes de Costa Rica y trabajamos muy juntos. Y el consejo debe estar preparado para si alguno, aunque sea, si pronostiquen uno, ese uno quizás sea el tuyo.